Hey amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, mi nombre es Jesús Sandoval. Para los que me conocen, tengo mi canal de YouTube y una agencia de viaje llamada Sandoval Travel. El día de hoy, como pueden ver, estamos en Puerto Vallarta. Vamos a recorrer lo que es el malecón, en un recorrido muy breve que se los voy a presentar, todo lo que es el malecón, hasta llegar a las letras de Puerto Vallarta. ¿Me acompañan? Hey amigos, así es, como pueden ver, estamos en el malecón de Puerto Vallarta. De hecho, el malecón de Puerto Vallarta es uno de los mayores, o de los más grandes lugares turísticos de aquí de Puerto Vallarta. De hecho, es bien conocido el andar aquí, el andar como podemos ver, este es el área de la ciclovía. Como podemos ver, hay mucha, mucha gente reunida. De hecho, es el horario que ya más tarde, pues es la puesta de sol y es la hora que viene mucha, mucha gente. Aquí, el turismo está a mil por hora. Como podemos ver, ya se empieza a ver, pues un poco como que ya va bajando lo que es el sol. Este es el área de, pues de tienditas, muy conocidas aquí en el malecón. ¿Quién no ha entrado a esa plaza? A la plaza del malecón, a comprar algún souvenir. ¿Qué tal la tequilería también? También, como les digo, es algo muy, muy turístico. Miren, como está de este lado lo que son la venta de cuadros también. Pues hacia aquel lado está lo que es el, pues, sanitario, ¿verdad? Y pues todo lo que es el mar. Me estaban comentando que toda esta área es la playa Camarones. La playa Malecón, perdón. La playa Malecón, me estaban comentando. Estos lugares muy, muy turísticos también. O sea, ¿quién no se acuerda de la bodeguita del medio? Es un restaurante 100% cubano. Ese lugar es hermoso. Ese lugar es hermoso aquí en Puerto Vallarta. Estas esculturas no tienen mucho, fíjense. Yo ya había, creo que tienen, no sé, 3, 4 años. Porque yo ya había venido y no estaban. De hecho, esa, esa, ¿qué será? Esa ballena avienta así el aire así. Y avienta agua. ¿Cómo ven el mar? Y pues vamos a pasar un poco por la ciclovía. Para que vean. Es un lugar que está totalmente diseñado. Para que nuestros amigos, los deportistas, puedan andar con su bicicleta tranquilamente. Claro que no, no falta quien, quien, pues, vengan familia, por este lado, porque más allá, pues, se llena todo. Pero, digamos, miren, todavía es muy temprano. Digamos, acercándose a la playa para que vean. Todavía es muy temprano y todavía, pues, no es el atardecer. El atardecer, digamos, empezaría a unas, como a las 7 y media por ahí. Esta es la, pues, la playa. Es hermoso. Todo esto es hermoso en Puerto Vallarta. Aquel lado, amigos, es donde se ponen los voladores de Papantra. Que más tarde empiezan con su show. Vamos a darle un poco... Hacia este lado. ¿Qué tal esas tienditas? Ideales para el souvenir. Fíjense que ya vemos que ya hay mucha, mucha gente. Ya es la hora, como ya se bajó el sol, como ya salen por su cervecita, ya salen a... Pues, a caminar por el malecón ya es el lugar donde ya se empieza a llenar. Se empieza... Pues, sí, mucha, mucha familia. Ok. Y seguimos de este lado del malecón de Puerto Vallarta. De hecho, pues, les digo, este video es exclusivamente para mis amigos que no conocen el malecón y que no conocen Puerto Vallarta. Pues, que sea muy, muy fácil. Cuando vengan, digan, ese video o ese malecón ya lo vi con Sandoval de Viaje. Todo este, pues, son tienditas. De este lado, pues, está todo lo que son las tiendas de souvenir, los bares, los restaurantes. Y aquel lado es la hermosa playa. Me voy a sacar otra vez más para acá para que vean la playa. Esta figura también es muy, muy conocida. Es el Come Piedras. De hecho, les voy a hacer un video de las esculturas de aquí de Puerto Vallarta. Es muy, muy hermoso Puerto Vallarta. De hecho, miren. Vamos a ver. Ah, mira, sí. Aquí andan estas personas. Ellos son artistas, amigos. Que se encargan de poner las piedras así. De hacer esta obra de arte para los turistas. Como pueden ver, están las piedras así acomodadas. Desde las más chavalías, ya acá más grandotas. Y una grande sobre otra más chavalía y así. O sea, es una gran obra de arte. De hecho, aquí están nuestros amigos, mira. Vamos a ver si nos vamos a acercar. Hey, amigo. ¿Tiene algún nombre? No. No sé. ¿Es obra de arte nada más? Pues no es obra de arte. Es este... No, no. Bueno, llama mucho la atención. O sea, ¿verdad? Sí. ¿Ya lo pusieron todos ustedes? No, no. Así está. Ok. O sea, se acabó de caer. O sea, nosotros vimos que estaba este y decidimos hacer lo mismo. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Ok, gracias. De nada. Y ya nos subimos de este lado, amigos. Porque quiero que sigan viendo todo lo que es el malecón. Es que el malecón... Híjole, de veras. O sea, esto que están viendo... Esto que están viendo aquí no le hace justicia. De hecho, o sea, mi cámara no le hace justicia totalmente. Sé que hay más. Hay más que pueden ustedes ver. Sé que no es lo mismo que lo vean ustedes por este medio a que lo tengan aquí en vivo. A que lo vean en vivo. Es algo hermoso, de veras. O sea, caminar por el malecón de Puerto Vallarta... Uf, te da una tranquilidad. Te da esas ganas de amar a Puerto Vallarta. De reconocer el lugar donde estamos ahorita. Vamos al lado otra vez. Está la ciclovía. Allá empezamos. Allá empezamos lo que es el video. Y vamos sobre este lado. Todo este es el lado de la ciclovía, amigos. Como ya les había dicho. Todo esto. Pues todo esto son los... Algunas esculturas, como les digo. Voy a hacer un video de... De las esculturas de aquí, del malecón de Puerto Vallarta. Caminamos. Este es un... Este es un... Un... Un banco. Es el Banco Banorte. Este... Este es un... Ya vieron, están allá... Echando relajo. Qué belleza. Y fíjense. Así está... O sea, se ve el sol. Y... Y ven la... La claridad que se ve en el mar. Así se ve como que el brillo... Por el reflejo del sol se ve... Se ve hermoso. Se ve hermoso. De hecho... Puerto Vallarta, como les he dicho en muchos videos en muchas publicaciones, es una ciudad muy muy amigable de hecho es nombrada como la ciudad más la ciudad más amigable o el puerto más amigable que es aquí el puerto de Vallarta estas tienditas de recuerdos aquí como pueden ver hazte cuenta que es Estados Unidos perdón, que es el Cancún aquí todo está en dólar aquí es el mandala es el antro del mandala que voy a tratar de pasar rápido porque como tienen música espero que no me lo vean a censura todo está en dólar mandala, mandala y amigos esta esta es la zona de los antros o de los bares la vaquita, este restaurante el Oyster Grill este lugar amigos es tierra huichol ya hice un video del arte huichol en especial de este lugar y de hecho es sorprendente el trabajo que hacen estos artesanos son piezas únicas cada pieza es distinta a todas todas plasman sus ideas y todas tienen algún significado como como ellos ocupan obviamente el peyote ellos ocupan ocupan el peyote ocupan símbolos verdad como el jaguar como el maíz entonces todo tiene un significado y ya en conjunto pues ya lo hace lo hace una pieza única y lo hace pues más original obviamente pues es algo único son artesanos ya vamos a llegar a lo que a una escultura que es muy muy común ver aquí a a la gente este queriéndose subir y tomándose la foto la foto para para las redes sociales este lugar es un restaurante es un restaurante bar fíjense que yo aquí vine me comí un pulpo delicioso en las brasas riquísimo y esta es la escultura que les digo mis amigos obviamente les digo les voy a poner todas las esculturas juntas todas las que hay aquí en el malecón y pues el nombre pero pues eso hasta en otro video seguimos seguimos de hecho ya vamos que a la mitad no ya vamos a llegar a las letras todas estas estos lugares de farmacias este esta es una joyería de plata aquí los amigos del tour que tal el mar vamos a saltarnos por allá para que vean la belleza de de mar la belleza de de playas vamos vamos caminando vamos caminando algo característico también de aquí de Puerto Vallarta es el de aquí de malecón es este tipo de figuras en el en el piso este tipo de pues de piedra ese restaurante también ahí arriba es un restaurante es un pues me imagino que son departamentos y hay un restaurante es escultura amigos es escultura llamada lluvia creo que es la última que pusieron aquí en Puerto Vallarta escuchan el mar ya van bueno pues aquí ya como pueden ver estamos en la todo esto donde está el malecón es la zona centro de aquí de Puerto Vallarta y pues obviamente hay transporte público y aquí hay otro amigo que se dedica hacia este tipo de esculturas este lo hace con arena este este tipo de trabajo es con arena como pueden ver es hecho con arena tiene lugar donde pongan sus sus propias donaciones ya se está viendo un poco como que el atardecer como podemos ver es todo a base de arena que tal amigo que tal tiene algún nombre que tal que tal el que es nuestro amigo el que se encarga de hacer este tipo de obra de arte están aquí en el malecón y aquí para sus donaciones como podemos ver también tiene la luz ya más tarde se ilumina ¿verdad? así es acá también amigo este es el pozo de los deseos gracias y este es el pozo de los deseos aquí la aventamos pero no avienten de peso amigos se avienten de periodo unos 10 pesos que valga la pena ahí meterse para sacar el dinero jaja y pues creo que ya está casi la puesta de sol este lugar donde está creo que es Neptuno no sé si me equivoco y el área de restaurantes y vamos camino a lo que son las letras de Puerto Vallarta amigos amigos y llegamos a lo que son las famosas letras de Puerto Vallarta junto al ícono de Puerto Vallarta que es el caballito del mar el niño montando el caballito del mar obviamente las letras de Puerto Vallarta un lugar 100% turístico un lugar y el puerto más amigable como les digo la típica foto o sea quien no tenga una foto de aquí con las letras quiere decir que no vino a Puerto Vallarta o que no conoce Puerto Vallarta como podemos ver aquí está día y noche la gente pasando aquí la gente está pues viene a echarse sus papitas a caminar su cervecita y todo y es un puerto muy muy amigable es una ciudad muy muy fregona es un lugar hermoso de veras es un lugar hermoso es Puerto Vallarta Jalisco México y hacia aquel lado amigos vemos lo que son los famosos arcos hacia aquel lado son los famosos arcos de Puerto Vallarta de este lado de este lado está lo que es la presidencia y la catedral allá podemos ver algo de la catedral entonces caminamos un poco para acá para que vean bien y aprecien las letras de Puerto Vallarta es un lugar es un lugar hermoso Puerto Vallarta Jalisco México que tal amigos bueno pues el día de hoy terminamos estamos precisamente donde les dije comenzamos en donde empieza el malecón de Puerto Vallarta y terminamos en donde están las letras de Puerto Vallarta un lugar sorprendente un lugar hermoso de veras no es porque yo les diga no me canso de decir de lo hermoso que es estar aquí es un lugar totalmente de descanso un lugar sus playas son hermosas la calidad de la gente es chingona o sea aquí te tratan con madre aquí de veras aquí es sorprendente y pues caminar por el malecón es algo muy muy típico que debes de hacer al momento que llegas a Puerto Vallarta ahora ya pues hasta aquí quedó este video solamente les pido por favor que me ayuden que se suscriban a mi canal que activen la campanita para cuando les lleguen para que les lleguen más notificaciones cuando subamos más videos y hasta aquí fue todo por hoy muchas gracias